Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y no les voy a fallar. Por el reto del diablo, no es democracia, mirando en todo. Hemos tenido, hemos alcanzado, dificultades en la victoria nacional, en la elección presidencial. Este es el sentido de la democracia. Aceptar el mandato. Dijo oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Ustedes, lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos, no se les va a quitar nunca. ¡México entra en siglo XXI! ¡México entra en siglo XXI! ¡México entra en siglo XXI! En la historia de México, el PRI es fundamental. Él creó las bases simbólicas de lo que los mexicanos creen que debe ser la política o creen que debe ser el poder presidencial, por ejemplo. Así que creó una imagen de cómo los mexicanos confían en un tipo de presidente fuerte que debe de ser el que resuelva prácticamente los problemas de los mexicanos. Lo que más nos indigna como sociedad es la corrupción y nos indigna todavía más que no se castigue. Se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia alrededor de 500 mil millones de pesos al año. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo puedo ver a la gente a los ojos y decirles con toda claridad que siempre me he conducido con honestidad. Pero a veces los humanos hacen más daño con su boca, con el veneno de su boca. Pero antes de hablar de comercio y de inversión, tenemos que hablar de respeto. Eh, que es un mentiroso. Porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidarme mi cartera. La inversión. El debate es para atacarme. Es obvio y diría que comprensible. Estamos 25 puntos arriba en las encuestas. De antemano sabía que iban a ser debates de ataques personales, de tú eres una porquería, pero tú también. Y entonces era un ataque de ver quién era la mayor porquería. Si uno, el otro, el tercero, el cuarto, el quinto, o todos juntos. No se llega a confrontar, que todavía hay este exceso de no lo vayamos a exhibir de más, etc. Y sin ninguna mancha. Sin ninguna mancha más que el vitilismo. ¿De cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. Ni trompismo, si juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten. Ten confianza. Yo no te voy a fallar. Tú escucha todos los anuncios de radio. Ve los anuncios de televisión. Escucha lo que resaltaban en sus discursos. Era, el otro es una mierda. Y el otro respondía diciendo que el otro era más mierda. Entonces, no le veo yo, pero en lo absoluto. Yo creo que nadie votó por una frase de estos candidatos. Nadie votó porque cuando dijo fulano de tal, tal cosa, tal no. Votaron por ellos por otros motivos. Pero nadie por una estrategia de campaña. O sea, lo que todo el mundo recuerda es Enrique Enrique Uncanayín, el no sé qué, el golpe contra Néstor Ademir, el peligro contra México y el no sé qué. Y el López Obrador es una persona que se contraice sola. Ahí está. No hay más. O sea, si yo intentara rescatar así, voy la campaña como tal, voy a ver, sobre todo la campaña mediática, voy a intentar rescatar una y sola idea, no la tengo. Y a menos de un mes, estas elecciones presidenciales de México, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, sigue creciendo en las encuestas. En esta oportunidad, revisamos los números divulgados por la empresa consultora Mitofsky. ¿Cómo hubo pluralidad en las encuestas? Sí, hubo todo tipo de encuestas. Hay un conjunto de encuestas que son relevantes y que en lo general acertaron el resultado de la elección. Claro que hay un conjunto de encuestas contratadas por los mismos partidos que mueven los datos a su favor. Así que hay de todo, pero siempre hay confianza en aquellos encuestadores que son ya de una trayectoria conocida y que dan resultados más o menos acertados. Para ese electorado que le tenía mucho miedo, que era fundamental para dar el salto cualitativo en términos numéricos y sobre todo para acercarse al electorado del norte, que nunca antes había votado con esta fuerza por algún candidato de izquierda, pues fue sumando para generar esta amplia victoria que se vaticinaba desde mayo y que se concreta en las urnas al tener el 52% de la votación reflejado en 30 millones de votos, lo que le da una legitimidad y un respaldo ciudadano muy fuerte. López Obrador logra el 53% y supera por primera vez la barrera del 50%, lo cual quiere decir que sin haber segunda vuelta, por primera vez en México vamos a tener un presidente que eligió la mayoría de los mexicanos. Y no el 35%, el 38% o el 40%. Pensemos que hubo presidentes en este país que ganaron con el 26% de la votación de la población y que bueno, pues ahora estamos hablando de sobre entre el 60, 70%, 60 y tantos por ciento de la población que salió a votar y eso le da una legitimidad muy particular a esta votación. Dado la distancia entre el primero y el segundo lugar, no había manera de intentar impugnar algo, era amplísimo. Hasta ahora en México no había comprobado ningún fraude, de ningún tipo. Sabemos que las boletas se quemaron, así que tampoco sé que fuera a pasar. La distancia entre el primero y el segundo lugar fue amplísima, fue amplísima y si hubo fraude de ese tamaño fue el fraude. Otro aspecto fundamental, claramente en esta campaña que nosotros tenemos que revisar con atención, son el rol que tuvieron los medios sociales. Los medios sociales a partir de la producción de contenido y discusión de las audiencias, llamemos de los ciudadanos. Las redes sociales creo que fueron definitivas para lo que ocurrió en esta elección, porque como comentaba yo anteriormente, bueno, pues incorporan e integran a más sectores de la población que anteriormente habían estado marginados, que no tenían medios de comunicación, de participación o incluso de concienciación. El fenómeno de las noticias falsas o también llamadas fake news, me parece que son contenidas, pero al mismo tiempo con una potencialidad de viralización gracias a los medios sociales y el uso que les damos en nuestras redes sociodigitales. Es decir, ahora se pueden generar un gran número de noticias falsas desde cualquier computadora, pero al mismo tiempo tenemos las posibilidades de ponerlas a prueba inmediatamente. Antes no, antes una noticia falsa llegaba por medio de un anuncio de televisión o un video, pero no tenías la forma de que hubiera un antídoto con esas mismas características. Aquí sí, la arquitectura que tenemos gracias a las plataformas digitales, los medios sociales y nuestras redes sociodigitales, nos ayuda a tener antídotos también importantes para repeler este tipo de noticias falsas. Entonces, bueno, las fake news han hecho muchísimo daño no solamente a las elecciones, sino en cualquier escenario de la vida social, porque desorientan a la gente. Tristemente, seguimos viendo en los medios de comunicación y las tecnologías no están excluidas, esta situación de autoridad que tienen respecto a la opinión pública. Entonces, hay gente que se cree todo lo que ve, todo lo que lee, ¿no? Sí, sale una fake news, pero te informabas y aparecían otros que desmentían, otros que... Y entonces ya viene el criterio. Y cuando tienes criterio en la gente, tienes gente que tiene una postura frente a las cosas. Y eso es lo que benefició justamente a las elecciones. Me parece que Verificado tuvo un rol muy importante para desmentir este tipo de noticias falsas que vimos a diestra y siniestra. Para mi gusto, una de las mejores cosas que trajo consigo las redes sociales, justamente un grupo de periodistas muy serios, muy comprometidos, y que de alguna manera trataban de equilibrar la situación con las fake news. Y no solamente eso, sino fueron muy consultadas y jugaron un papel importante dentro de las redes sociales. El ejercicio en términos de transparencia y de democratización de la comunicación que tuvo verificado, me parece que ayuda de alguna manera a diagnosticar buenas prácticas en nuestro país para repeler este tipo de fenómenos que tienen que ver con las noticias falsas. Lo que haremos es desmontar información falsa que pueda afectar nuestro voto. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Ellos hablan de los problemas, pero no saben cómo resolverlos. Elige miedo o miedo. Las campañas de miedo es lo peor que le puede ocurrir a la cultura política, porque, bueno, pues finalmente comienzan a circular una gran cantidad de dichos que no tienen ningún sustento. Es más fácil meter miedo en la gente que meterle entusiasmo, esperanza. O sea, es más fácil meter miedo, ¿no? ¿Qué puede producir miedo en el electorado? Pues la incertidumbre, el hecho, la comparación con algo que no puede comprender del todo. Es decir, jugar con sus sentimientos y con sus angustias más básicas, más primarias. No vas a tener que comer, no vas a tener oportunidad de viajar, no vas a poder comprar dólares, no vas a poder estudiar, te van a quitar el seguro social, te van a quitar el seguro popular, no va a haber alimentos en el supermercado. Y en México lo que ocurrió es que eso se ha relacionado muy bien con un país hermano latinoamericano, como es Venezuela. Algunos dicen que México no podría estar peor. Pero piensa en Venezuela, un país que vivía un proceso de modernización, hoy está en ruinas. Sí, México podría estar peor con López Obrador. Tienes a una persona diciéndote, van a sacar a secuestradores de la cárcel. Tienes al mismo tiempo a una venezolana llorando, diciendo, nos van a convertir en Venezuela, no va a haber comida, esto va a ser el apocalipsis. Y al mismo tiempo a una persona hablándote por teléfono, pero que es una persona grabada, no puedes ni siquiera interpelarla, diciéndote, vamos a vivir lo peor del autoritarismo y vamos a volver a la inflación de tres cifras, ¿no? Morena tiene en su lista de candidatos a senadores plurismo-milinales, a la historia de Chalgado, quien está siguiendo un proceso penal a cursar a la secuestra. Yo no voy a votar por AMLO. Porque se ha dedicado a dividir a los mexicanos. Porque quiere deshacerse de la reforma educativa. Porque propone dar amnistía a criminales. Porque va a atacar a la industria y a orientar la inversión extranjera. No me creas en mí, creele a César de Venezuela. No permitan dejarse engañar por los populistas cuando alegan querer defender la propiedad privada de la empresa. Una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos hemos contribuido una vez más con nuestro voto a consolidar en nuestro país el cambio de los poderes públicos de manera pacífica y ordenada. Quiero felicitar a los millones de mexicanos que el día de hoy dedicaron tiempo al ejercicio del más importante de los derechos políticos, el derecho a votar. En este momento habrá de reconocer que de acuerdo a las tendencias fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Eso sí me sorprendió mucho. Viva el rey, muere el rey, viva el rey y al rey hay que darle otra vez nuestros respetos. Porque aunque tengamos visiones diferentes, todos buscamos un mejor país. México es y debe ser un país unido. Le deseo mucho éxito al nuevo gobierno por el bien de nuestro país que merece que se gobierne con responsabilidad. La ciudadanía quería un cambio y optó mayoritariamente por la opción que él representa. Miles de personas salieron ayer a las calles a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, como nunca antes en una noche electoral. Andrés, sé cómo te sientes. De verdad, se siente una gran alegría al ganar y triunfar. Empezamos en México y una nueva dirección para esa nación con un candidato populista que ahora elegido presidente. Los resultados rápidos muestran que Andrés Manuel López Obrador ganó un presidente de la elección de la elección de Andrés Manuel López Obrador. El 3.7% de los votos de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Aremos Historia, ganó las elecciones presidenciales en este año. Los resultados indican que el país será dirigido por un presidente de la primera vez en años. El mayor mayor de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado la victoria. La primera cosa que tiene que ser, es que esto es una gran victoria para López Obrador. En México, aspirantes indican una victoria para Andrés Manuel López Obrador en el país presidente de la elección. El nuevo presidente de México, el país electe Andrés Manuel López Obrador. Algunos de sus aportes llamó a Maasai Andrés Manuel López Obrador. O AMLO, por short, el nuevo y somewhat colorado presidente de México. Su parte, Morena. El nuevo presidente de México va a dar las negociaciones. Andrés Manuel López Obrador es el mayor mayor de la ciudad de México y un activo político. Después de una campaña tan áspera, nadie ni el propio López Obrador esperaba un reconocimiento tan prematuro de su triunfo. Right. I understand that all of these opponents have now decided a defeat. That's correct, David. And I want to read this tweet coming in one minute ago from Donald Trump. Congratulations to Andrés Manuel López Obrador and becoming the next president of Mexico. I look very much forward to working with him. There is so much to be done that will benefit both the United States and Mexico. Vamos a cumplir todos los compromisos, no les voy a fallar, no se van a decepcionar, soy muy consciente de mi responsabilidad histórica, no quiero pasar a la historia como un mal presidente, conozco lo que han hecho todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta la actual, y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Me preocupa porque, no sé, a lo mejor va a ser un buen padre bondadoso de los mexicanos, no le quito que vaya a ser bondadoso, pero va a ser muy autoritario. Tiene mucho que organizar, es un trabajo súper interesante porque va a tener que poner reglas donde no había, o sea, no poner, sino proponer, yo creo que le va a apoyar mucho el gabinete, los senadores, los diputados, van a pasar muchas cosas, pero va a poner muchas reglas, eso va a estar bien. Sé que hay, hasta ahorita hay síntomas positivos, se ha mandado un mensaje de cordialidad, una transición, de armonía, y eso creo que fue. Las expectativas son muy altas, por lo tanto, el tiempo es finito, y él tiene que ir trabajando lo antes posible. Gracias. Gracias. Gracias.